No puedo creer que perdiéramos Nadie votó por nosotros, qué crazy ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues tengo una entrevista de trabajo en un bar Pues si tienen otro vacante me avisas ¿Quién? ¿Reconoces a alguno de estos hombres? Me estaba escondiendo en el baño así que no vi su ropa Fue el número 5, el 5 mató a mi hermano Oh por Dios, se me olvidó esa parte Corte y queda ¿Podríamos hacer otra toma? Creo que no me salió bien Pero ya nos hiciste repetir la escena como 10 veces Pues me preocupo por hacerlo bien Yo no tengo la suerte de que todos voten por mí Porque sí, eso no es cierto Claro que sí, pues no tengo la culpa Que la gente me quiera Ya cálmense, ¿Usted es el señor Donut? Depende, ¿quién lo busca? Vengo de YouTube, si es por algún asunto de copyright Yo no tengo nada que ver Solo vengo a avisar que desactivamos las encuestas en YouTube Porque no las usan, pero yo sí las uso ¿Qué se supone que haga con mi concurso ahora? Pues yo qué sé, cancélalo ¿Qué? Bueno, hacerte cancelando tu serie ¿Entonces se termina la competencia? No es justo, la gente aún ni tan siquiera me quería ¡Quiero un reembolso! ¿Pagaste por participar? Pues no, pero quiero un reembolso Ah sí, pues entonces yo también Oigan, Alex no tiene la culpa de esto ¿Qué les pasa? ¿Y por qué no simplemente seguimos con el concurso? ¿Qué? ¿No escuchaste? Ya no se puede votar, parece que no tienes orejas Es cierto, no tienes orejas De hecho, no tienes ¿Por qué soy el único aquí que no tiene orejas? Chicos, creo que lo más razonable es que se cancela el concurso ¿Por qué debe terminar así? Al menos no podría ser peor Oigan, ¿y el Aldux? No está en el estudio Tampoco está en el baño Alguien que se ofrezca para ir a checar ese cuarto ¡Zafo! ¡Zafo también! Vamos todos No sabría decirles dónde está Alex Pero hace un rato miramos a algunos vecinos ¿Podrías describirnos alguno? Sí Gatuno, cabello blanco y lentes Creo que sé quién es y sé dónde encontrarlo ¿Cómo lo sabes? Porque en realidad soy Marshall ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿En serio soy el único que ya lo sabía? Pero todavía es hora de irnos Creo que sabemos cómo encontrar a Alex Boi, no me dejen ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Me recuerdas? ¿Raymond? ¿Qué te pasó en el ojo? Nada, solo era para que se viera más dramático ¡Guau! ¡Cuántos vecinos tan lindos! ¡Gracias! No, ¿cuál gracias? Se supone que estamos molestos La mayoría de los que estamos aquí Fuimos rechazados de tu concurso Yo no rechacía a ninguno Ni sabía que habían ido a la audición Fue Marshall quien hizo eso ¿Entonces no nos rechazaste? ¡Claro que no! ¡Pues yo no olvido lo que me hiciste! ¡Me regalaste un montón de locos tocando un carro! Sobre eso sin rencores, ¿no? Vas a pagar por todo ¡Oh, oh! Ya quedaron Ahora todos parecen tier Me siento muy incómodo Yo tengo comezón en un huevo ¡Oye, que nos ven niños! Ya saben el plan Déjenos todo a Colmillo y a mí Que somos tier Otro día sin ser tier Oye, debes pensar como tier Sí, eso no fue muy tier de tu parte ¡Pues ya me siento tier! Sí, esa es la actitud Madre, rompí la lámpara ¿Por qué nadie brilla más que yo? Tampoco exageres Así es, un tier jamás exagera Concuerdo con mi amigo tier Seis personas, por favor Adelante ¿Colmillo? ¿Parches? ¿Cuánto tiempo, bro? Adelante, hermano Estamos en la lista Ustedes ni de broma son tier No pueden pasar Es un bar exclusivo solo para tier ¡Sí, somos tier! Largo de aquí ¡Eso no es justo! Esperen una denuncia de mi parte Ya no me siento nada tier Vamos, hermano Solo por hoy déjalos pasar Vienen conmigo Está bien Pero solo porque me lo pides tú Que no llamen mucho la atención Me estoy jugando a mi trabajo Ok, conmigo y yo Iremos a buscar a Alex Y ya huyeron Intenten no llamar la atención ¡Entendido! Santo Padre bendito ¿Tienes buen ojo? ¡A la madre! ¿Acaso esto es el cielo? Oigan, ¿a dónde van? Dijeron que no llamáramos la atención ¿Cómo te llamas, Chiqui Baby? Nunca te había visto por aquí Es que no vengo muy seguido Oh, por Dios ¿Eres Pupas? ¿Pupas? Nunca te había visto con la cara descubierta Es que me cansé de ocultar tanta hermosura Tiffany, tienes que ver esto Pupas tiene la cara descubierta No lo difundan, por favor Vengan a ver todos esto Chicos, no le hagan nada a Alex Todo fue mi culpa Yo fui quien lo rechazó, no él Así que si tienen que estar molestos con alguien Es conmigo Hola, Marshall Hola Yo mejor me voy a la barra Y me cuentan después qué pasa Los dos pagarán por lo que hicieron ¿Qué van a hacernos? Pero Marshall ya dijo que Alex no nos rechazó ¿Por qué no? Mejor lo dejamos libre Seguro también se arrepiente De haberte regalado en un video ¿Ah, sí? Digo, claro que sí En serio lo siento, Raymond Mi acción no estuvo nada fresca Así que espero que puedas Perdonarme, mi pana Yo opino que asunto resuelto Nadie pidió tu opinión No le hables así a Fibrilio Sí, ¿qué te pasa? No se desvíen Recuerden el plan ¿Y por qué debemos hacer lo que tú nos digas? Sí, ¿quién te nombró líder? ¿Quién vota porque Raymond sea líder? ¿Quién vota porque Fibrilio sea líder? Yo, yo Nosotros también Ustedes no pueden votar Mi primer decreto como líder Es que no los dejemos salir Y que por 7 días y 7 noches No les demos comida Hasta que su cuerpo se quede sin fuerzas Y no puedan más ¿Qué? Es broma Déjenos libres Ya me había asustado Algún día se darán cuenta Que solo los quieren porque son lindos Y en el momento que ellos se aburran de ustedes No tardarán en cambiarlos por tickets de millas O los venderán en sitios de dudosa procedencia En ese momento Se acordarán de mí Muchas gracias por todo De nada Aunque me encantaría entrar a tu concurso No creo que se pueda YouTube lo canceló ¿Qué está pasando? Bruno, ¿qué estás haciendo? ¿Bruno? ¿Que no dijiste que eras pupas? Ya llegué racita Creo que mejor me voy Son unos mentirosos Ninguno de ellos es tier Y yo casi me enamoro ¡Qué asco! No veo que pase mi camión ¿Saben qué aprendí de esto? ¿Qué? Que no importa si eres tier o no Lo que importa es lo que hay adentro Pues yo aprendí que si no eres tier Nadie te va a querer Pues Y tu vida se irá a la verga Como esta serie En eso tiene razón ¿En que si no eres tier Nadie te va a querer? No, en que la serie se fue a la chucha Pues yo aprendí que los bros van primero Justo eso quería escuchar ¿Y qué eran ahora que se canceló la competencia? No tengo ni idea Deberíamos hacer nuestra propia serie No, no creo que nadie la vea Creo que ahora sí viene mi camión Nos vemos Fue un gusto conocerlos Adiós ¡Odio las despedidas! Los finales siempre son un nuevo comienzo Así se habla ¿Quieren que tarde mucho nuestro camión? No creo Si mejor nos regresamos caminando Ya esperamos un montón Que nos cuesta esperar un poco más Disculpa ¿De casualidad no sabes a qué horas pasa el camión por esta ruta? Yo digo que mejor nos vayamos caminando Hay que esperar Yo sé dónde pasa un camión Permíteme llevarte a tu casa, mijo Ok, mejor sí, vámonos caminando Y bueno, aquí el final de esta serie Es una lástima que YouTube quitará las votaciones En fin, te pido que dejes tu like sí o sí Por este trágico final Y si veo que apoyan mucho este video Haré un recreando memes De los memes que me dejen en los comentarios Así que para que no se lo pierdan No olviden suscribirse Que estamos subiendo mucho contenido de Animal Crossing Y también para que no se pierda ningún directo ¡Nos vemos! Ya solo me queda decir F en el chat Qué mal que YouTube quitará las encuestas Pero igual lo entiendo Porque dejarían algo que nadie en usa Pero bueno Y pues ya no sé qué más decir Para alargar este video a los 10 minutos Más que muchísimas gracias Por todo el apoyo que me están dando en este canal En serio, gracias Y no se les olvide dejar en los comentarios Qué memes les gustaría que recreemos Que por cierto Síganme en Twitter por favor Que ya aviso cuando no voy a hacer directo Y si también quieren apoyar al canal Pueden unirse como miembros Les dejo el link en la descripción ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!